Nadie 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 Me ha hecho Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame como tú sabes amar Saborioco Yo soy Charo, la hechicera Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese monto, ya solo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese monto, ya solo consigues tú Nadie más que tú, ha de ser mis sueños, nadie más que tú Nadie más que tú, ha de ser mis sueños, nadie más que tú Déjalo rancor así, vuelve a mí y olvide más el pasado Y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame este verdad, amame este verdad, amame ¡Gracias!